Y esto va para mi gente linda, y digo yo Ya no puedo ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú has dejado en mí, ese gran dolor, que me tiene herido y ya no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor, que hoy siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Tú estando lejos, quizás tengas paz A este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Ya no puedo ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú has dejado en mí, ese gran dolor, que me tiene herido y ya no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor, que hoy siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento Oh, 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 ya no puedo más Me hace daño tu desamor Tú estando lejos, quizás tengas paz A este amargo amor, este amargo amor A este amargo amor, este amargo amor Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Tú estando lejos, quizás tengas paz A este amargo amor, este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Ya no puedo más 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 A este amargo amor Gracias.